Punto por punto Es un día de fiesta para la región cañera de Coautla, está arrancando la zafra aquí en Casasano. Agradezco mucho al líder de la Unión Flor de Caña, productores de caña de azúcar de esta región, Don Almaquio Silvestre Zámano. Gracias por recibirnos en esto que, insisto yo, es un día de fiesta, porque es el arranque de la zafra. Amigo Andrés, efectivamente, es un día de fiesta y por qué pudiéramos calificarlo de esta manera. Fíjate Andrés que cuando inicia la zafra hay un regocijo de alegría, porque la derrama económica da inicio. Cuántos no se benefician, independiente del trabajo, afuera los comercios, todo lo que concierne, pues para qué ten número, de todo tipo, refaccionarias, tiendas de ropa, alimentos, todo, todo se reactiva económicamente. Todo se reactiva económicamente, así es. Estamos aquí en la terraza de la Unión Flor de Caña y hace unos momentos decía, ya huele a caña. A guarapo. A guarapo, decía Don Almaquio. Es correcto. Sí, fíjate que parte de lo que tenemos el privilegio los casazanenses, de que ese olorcito que ya percibiste, nosotros ya en zafra vivimos con él y como bien acertabas hace un rato, de fiesta. Pero, ¿qué tal también si podemos acordarnos cuándo la zafra termina? ¿Crees que a nosotros en lo personal se nos enchina la piel? La piel, sí. Como cuando escucho el himno nacional, porque se va la derrama económica y viene el temporal. Así es. Y no hay luego ya de dónde echar mano. Los que vivimos al 100% de la caña de azúcar, háblese, corte, alce, acarreo. Algunos familiares como obreros, pues sí, se suspende el suministro económico. Así es. Arrancaron el sábado con el corte de caña verde y luego se dieron con pruebas, pero ahora ya sí arrancó oficialmente la zafra. Sí, mira, se arrancó el sábado caña en verde para iniciar pruebas y que en caso de que las pruebas se retrasaran, pues por eso se corta en verde. Y afortunadamente no hubo tanto retraso. Hoy da inicio la zafra, ya la noche estuvo fluida, han salido pequeños detalles. Hoy por la mañana hubo un detalle, pero ya menor, donde qué sería cuestión de hora y media, dos horas se ha reparado y continúa ya la molienda. Oiga, la Unión Flor de Caña es una organización joven, pues ya con un gran número de afiliados. Usted el viernes dio un informe de actividades como líder de esta organización. Efectivamente, como dice este amigo Andrés, es una asociación joven. También tenemos dos zafras completas y dos meses, dos zafras, dos meses de antigüedad. Y bueno, sí dimos el informe el viernes 5, un informe de actividades, un informe económico, donde nuestros productores los vimos a gusto, los afiliados, donde se les da a conocer la actividad y los logros de esta zafra pasada y que esos logros, bueno, siguen vigentes, siguen vigentes para... Que se convierten en retos para la nueva zafra, pero cuéntenos un poco de los resultados de la zafra anterior. Resultados en cuanto a... Al trabajo de la Unión. Al trabajo de la Unión. Ok. Mira, los resultados de nosotros en cuanto a un padrón, considerando cómo llegamos con un 10% apurado, que es lo que marca la ley, 10% del padrón de productores, el 10% del tonelaje que muela el ingenio del que se trate, y en este caso nosotros llegamos apurados con los productores. Más sin embargo, después de que había por ahí algunas duplicidades, se solventaron y le fue otorgado el registro a Flor de Caña. De ahí para acá, los productores que han creído en el proyecto Flor de Caña, pues han hablado con verdad a sus compañeros productores y se ha sumado una buena cantidad, al decirte que para ahorita, la conciliación que se hizo en este año para la zafra 21 o 22, tenemos 400, arribita de 460 productores conciliados entre organizaciones, ingenio y Flor de Caña. Pero con la oportunidad que nos da la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar, podemos continuar afiliando hasta el 30 de septiembre. Y vemos que con esa suma de afiliación en ese corto lapso de septiembre, ya rebasamos los 500. Entonces, esto es bueno para la organización, porque entre pocos un gasto es mayor y entre muchos un gasto es menor. Don Almacchio Zámano, los productores cañeros, en la organización Flor de Caña, ¿qué han encontrado? ¿Cuáles son sus retos para el porvenir inmediato? ¿Qué han encontrado? Buena pregunta. Mira, pues al inicio encontraron incertidumbre, en tanto una estabilidad de se queda o la retiran como normalmente nos sacaban del comité y nos volvían a recibir, nos volvían a sacar. Han encontrado ahora ya una estabilidad y en esa estabilidad nos ha permitido entonces buscar el beneficio para ellos. Te pudiera decir cuáles serían algunos de estos. Primeramente, las instalaciones donde iniciamos, ahí en un cuartito de 4x4, de 4x3. Posteriormente enfrente en tres locales de 4x4 y hoy la instalación en la que nos encontramos actualmente, vaya, nos ha permitido dar una atención en una instalación digna. Se nota el crecimiento. Que podemos ofrecer al productor. Y también tenemos, por ejemplo, financiera, trabaja para nosotros la financiera Las Huastecas con una tasa de interés del 14.04. También la SMB de Yecapizla trabaja para Flor de Caña. Y en cuanto a financiamiento, en cuanto a fertilizantes, nosotros, Flor de Caña tiene fertilizantes, tiene su bodega de fertilizantes, que les da un precio mucho más bajo que en el mercado y si hoy te lo diera, te lo cobro hasta la pre-liquidación, sin sobreprecio y sin intereses. Te respetamos el precio de como está corriendo ahorita, que yo te puedo decir, hoy tengo el UREA a 495 pesos aproximadamente. Buen precio de abono, de fertilizantes. Considerando y comparando los precios del mercado, estamos muy abajo y que vuelvo a insistir, si hoy te lo diera el fertilizante, no hay sobreprecio hasta tu pre-liquidación, como tampoco se te haría un cobro de intereses. Pues es una buena noticia el arranque de la zafra en un estado cañero como es Morelos, don Almaquio Silvestre Sámano. Yo le pediría que le dé algún mensaje final a los productores de caña de azúcar de Cuautla, de la zona de Casa Sano, la abeja de Casa Sano. Y obviamente a la gente que le brinda su atención a Punto por Punto TV. Claro que sí. Bueno, ahí están los ofrecimientos de la financiera, están los fertilizantes, está un dron que ya traemos propio de la asociación, está por llegar nosotros, que anda trabajando, pero con mucho trabajo el dron. Que Flor de Caña trabaja para los productores de caña del estado, no en especial para mis afiliados y no únicamente a Casa Sano, trabaja para los productores de caña del estado de Morelos. Independientemente de la organización a la que pertenezcan, estamos a sus órdenes, ya conoce la instalación, muchos la conocen. Y bueno, pueden solicitar su crédito, pueden solicitar el fertilizante, como también pueden solicitar el dron, que no tan solo hemos fumigado caña. Por ahí nos han pedido en alguna legumbre, en algunos frutos, como lo es el higo, como lo es el ejote, y lo hemos otorgado. ¿Un dron que fumiga? Un dron que fumiga, es correcto. Cuando me dijo dron, yo imaginé algo que tomaba video, hacía algunas labores de video, pero entonces es un dron que realiza tareas de fumigación. Sí, ya está, este año ya esta zafra anduvo fumigando. Hay ocasiones en que ahorita con algunas parcelas que tenemos con plaga de la arroya naranja, la escama, ya la caña es muy grande, y el aplicador no puede entrar, independiente de que hubiera una posible intoxicación. Y con el dron, en la parte de arriba, que fumiga a una altura de dos a tres metros arriba de la corona de la caña, se hace muy buena aplicación. Es un avance tecnológico y ya está por llegar el segundo, entonces una muy buena noticia. Pues muchas gracias, don Almacchio, por recibir a punto por punto aquí en la Unión Flor de Caña, en Casasano, y pues vamos a estar en comunicación para ir dando los detalles de cómo se va desarrollando esta zafra 21-22. Es correcto, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a ustedes que se dan el tiempo de venir hasta las instalaciones de Flor de Caña, en verdad se necesita difundir para que el productor tenga opciones. Punto por punto.